Debido al esteaje, se tienen 19 comunidades del semidesierto sin agua para consumo humano. Son poblaciones de los municipios de San Juan de Guadalupe, Tlahualilu y Cuencamé, informó el director regional de Conagua, Fernando Uc. En auxilio de sus habitantes, se están enviando pipas. Hasta ahora, el diagnóstico que tenemos es de 19 localidades. Afortunadamente, las lluvias del año pasado permitieron que ahora el problema no sea tan grave como en otros años, especialmente durante la sequía del año 2011-2012 y que concluyó en el 2013. Sin embargo, mantenemos muy pendientes de cuál es la evolución y en este acuerdo que tenemos con la Comisión del Agua del Estado, con el gobierno del Estado, pues aportar lo que está en nuestra posibilidad hacer, que sería el acercarles pipas, carros tanque, para que suministren agua potable. ¿Eso ya se está haciendo? Ya hace algún tiempo, hace algunas semanas, ya hubo por ahí alguna crisis en algunas localidades del semidesierto. Y bueno, pues ahí es la oportunidad que tenemos de contribuir a la atención de esa problemática. Gracias por ver el video.